Música Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Es por eso que yo no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Es por eso que yo no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Música El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Existó pero ya No vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Música Música Gracias por ver el video.